No olvides dejar tu like querido sonafriquero para unirte a esta guardia del infinito. ¿Cómo están queridos sonafriqueros? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y esta semana arranca con todo, con la llegada de un nuevo trailer de Spider-Man Lejos de Casa. Una película que como ya dijimos en semanas anteriores, gracias a un par de videos que subí y comentarios de Kevin Feige y también que son puramente oficiales, va a funcionar como un epílogo de Avengers Endgame. A partir de ahora ya tenemos bastante digeridos todos los eventos que sucedieron en esta cuarta película de Los Vengadores y podemos comprender bien todo lo que va a suceder en esta nueva cinta arácnida. La cual evidentemente nos ubica en un mundo después de todo lo que vimos en Endgame. Así que este trailer además va a contener spoilers de Endgame, así que si no lo vieron, como avisa justamente el actor Tom Holland al inicio de este nuevo avance, no vean el trailer y por ende no vean también este video donde vamos a analizarlo. Pero antes de comenzar tengo algo muy importante que decirles, una invitación para todos ustedes y tiene que ver con Comic Live, un evento que va a llevarse a cabo en la ciudad de Resistencia acá en Argentina y para el cual voy a estar sorteando un par de entradas en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, así que me gustaría que si son de Chaco, de Corrientes, participen porque va a ser quizá uno de los eventos más grandes de toda la región. Así que están invitados, Comic Live, en el domo de Centenario en Resistencia los días 10, 11 y 12 de mayo. Dicho todo esto, dicha toda esta invitación, vamos a comenzar a hablar acerca del trailer de Spider-Man Lejos de Casa. Arrancamos con un par de escenas iniciales que obviamente nos ubican de forma plena luego de los eventos de Endgame. Me sorprende, me encanta también ver que Peter sigue usando el traje Iron Spider que le dio Tony durante la película de Infinity War. Eso está bueno, además las escenas iniciales con Peter peleando contra unos malhechores es excelente. Este traje funciona muy bien en el cine, funciona muy bien en la pantalla, pero vemos a Peter, la verdad, muy afectado por la pérdida de Tony. Lo vemos, bueno, por ejemplo acá tenemos un mural de Spider-Man y él lo está viendo de una manera sumamente melancólica. La verdad que se nota que se va a aprovechar, sobre todo en esta primera parte de la película, este no estar de Tony, esta ausencia que deja Iron Man en todo lo que es el mundo y que bueno, va a repercutir en los hechos que vamos a ir viendo a lo largo de la película. Luego vemos que Spidey quiere un poco alejarse de toda esta vida super heroica, por lo menos por unos días, porque él también luego de todas las aventuras que vivió, quiere tomarse unas vacaciones y va con sus amigos a Europa, como ya vimos en el tráiler anterior y ahí va a ser contactado por Nick Fury, pero en el tráiler anterior vimos que Nick le dice que era muy difícil de buscar. Y eso porque acá se nos explica un poco más, porque a lo largo de bastante tiempo se ve que Nick Fury trata de contactarlo, incluso el personaje de Happy Hogan lo incita a Peter a que atienda el teléfono, que le conteste a Nick, pero Peter no está muy conforme, no quiero hablar con Nick Fury, dice, está como escapando a esta suerte de responsabilidad que ahora le toca por ser uno de los héroes más importantes que le quedaron al planeta, ahora ya con la ausencia de Thor, con la ausencia de Tony, con un nuevo Capitán América gestándose por ahí. Entonces Spider-Man comienza a tener una categoría mayor en cuanto a lo que héroe respecta. Así que es muy divertida esta escena, encima se ve que el rol de Happy Hogan va a ser muy importante a lo largo de esta película, por lo menos es lo que nos deja entrever los trailers que vamos viendo. Así que esta escena me parece muy genial que él trate de escapar, de hablar con Nick Fury de estos deberes super heroicos, porque quiere vivir por lo menos unos días la vida de un adolescente común y corriente. Algo que vemos constantemente en los cómics y por eso la verdad que es algo que me causa mucha gracia y me genera algo muy positivo por parte de lo que veo hasta el momento del trailer. Pero ahora vamos ya con el momento crucial de este avance, este momento que hace que esta película no solamente tenga el hype usual que siempre tengo por las películas de El Hombre Araña, que bueno, ustedes saben, si siguen el canal, El Hombre Araña es mi personaje favorito de todos los cómics, sino que acá algo explota pero en un nivel impresionante. Durante una escena donde aparentemente Peter está conociendo a Quentin Beck, a Mysterio, Beck le dice lo siguiente, hubiera sido útil tener alguien como tú en mi mundo. Esto obviamente queda un poco descolgado hasta que, bueno, Nick Fury pasa a explicar algo que nos vuela la cabeza. El chasquido abrió un agujero hacia nuestra dimensión. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que hay otras dimensiones? Y automáticamente llega el momento y llega la palabra clave de este trailer, que es la siguiente. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Multiverso, queridos sonafriqueros. Se abre las puertas al concepto de multiverso en el universo cinematográfico de Marvel. Y no solo eso, sino que todo esto fue provocado debido al chasquido de Thanos. Increíble, la verdad que me encantan aparentemente los monstruos a los que van a enfrentar nuestros personajes en la película. Vienen de otro universo del que también proviene Misterio. Y esto no es raro en Misterio ya que, si leen un poco cómics, habrán visto que en el cómic Spider-Man es Misterio el villano que llega desde el universo principal de Marvel al universo Ultimate. Es bastante particular ese cómic, se los recomiendo. Pero acá igual, yo tengo que decir algo con respecto a esto, pero voy a plantearlo un poquito después, después de analizar otras escenas que hay por acá. Pero yo creo que el factor multiverso se devora el trailer. Todo lo que venga después o antes queda de menos al lado de esta palabrita tan importante. Algo que también vemos avanzar a lo largo de este avance es el tema de la relación entre MJ, entre Michelle y Peter. Y vemos que, bueno, lo que ya suponíamos todos, Michelle sabe la identidad de Spider-Man. Esperemos que sea tal como lo dice el trailer, que no sea como una suerte de troleo, de una broma, en donde ella dice que conoce pero que queda todo ahí. Vamos a ver cómo se plantea esta relación. Parece que Peter está mucho más enfocado en tener algo amoroso con Michelle. Por eso, eso es lo que estamos viendo, por lo menos a través de lo que el trailer nos muestra. Y es justamente su obligación super heroica la que lo aparta de centrarse en MJ. Así que vamos a ver cómo sigue esta parte amorosa en la vida de Spider-Man, que es tan fundamental en los cómics. En los cómics, la vida de Peter y su vida super heroica van de la mano incluso en muchas oportunidades. La vida de Peter Parker fue más importante que la del Hombre Araña como personaje super heroico. Así que todo condimento que le puedan colocar a la vida, sobre todo a esos triángulos amorosos que solía tener Peter en los cómics y que se pueda ver reflejado en la película, a mí me parece genial. Pero genial también me pareció el diseño completo de Misterio. Ya lo vimos en Funko Pops, ya lo vimos en figuras Marvel Legends, ya lo vimos por todos lados, pero no lo habíamos visto en acción y se ve tremendo el traje de Misterio completo junto con su casco pecera que la verdad que cuando uno dice van a poner a Misterio y se lo imagina, sí va a tener que tener el casco pecera, pero uno podría creer que quedaría ridículo y no, Marvel Studios se las ingenia para que quede de esta manera tan genial. Y bueno, ya que tenemos la imagen de Misterio, tengo mis dudas con respecto a este personaje. Por un lado me encanta que surja el concepto de multiverso, que aparentemente este Quentin Beck venga de otra dimensión a la cual nos conectamos a partir del chasquido de Thanos y eso obviamente, queridos sonafriqueros, abre una cantidad de posibilidades, pero mi problema es que, bueno, Quentin Beck es un villano, es el amo de las ilusiones en los cómics, así que, ¿qué nos dice si no todo esto fuera un engaño de Misterio? O quizá ha venido de otra dimensión o no, pero que todo esto sea un engaño, sea una ilusión, que estos monstruos que vemos a lo largo de Europa, ese Hidro Man Gigante, ese Molten Man Gigante, esa suerte de Sand Man Gigante a los que van a enfrentar a lo largo de la peli, no sean justamente diseños de ilusiones, de efectos especiales traídos por el propio Quentin Beck. Yo estoy sumamente confiado de que este sujeto no es de fiar, así que, bueno, el tiempo lo dirá, vamos a ver si se convierte o no en el villano principal de la película o la cinta nos termina sorprendiendo en un efecto similar al de los Skrulls en la película de Capitana Marvel. Pero bueno, queridos zona friqueros, esta es mi opinión acerca del tráiler número 2 de Spider-Man Far From Home. Espero que me cuenten en los comentarios cuál es su opinión al respecto. Quiero conocer absolutamente todas, pero todas sus opiniones en los comentarios y quiero saber también si están de acuerdo con mi teoría de que Misterio va a ser finalmente, de alguna u otra forma, el villano principal de la película. También quiero que me cuenten cuáles son las posibilidades que ustedes ven ante la idea del multiverso. Si les gustó este video, los invito a recorrer el resto de los videos que tengo en el canal. Acá, obviamente, les recomiendo algunos, pero también pueden suscribirse para seguir recibiendo estos videos todas las semanas, activar las notificaciones para no perderse ninguno, y también dejar su like porque eso ayuda muchísimo al canal. Ahora sí, sin nada más que decirles, ¡Nos vemos en un próximo video!